vamos vamos a soltar los pichones ayer no los pude soltar ayer le estaba enredado y no tuve chance de soltar los pichones ayer voy a aceptar esta pichona para que me los enseñe voy a aceptar esta pichona para que me los pude soltar los pichones no están volando copladitos ya vamos a ver pusieron alto vamos a ver quien se logra de estos 5 que van quedando quien no se logra y hay dos palomones a traer los pichones vamos a ver 4 para allá y 2 aquí este es el negrito y la cenicita liblanca la cenicita haciéndole tiro que bien lo está haciendo esa pichona lo está haciendo super sube 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 bien se van nosotros tres están aquí vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí salió la ceniza otra vez Ahí entraron los pichones Entró uno Siguieron dos Salió el negrito y la cenicita al islanco Por ahí Veanlos ahí los Estos tres y la cenicita al islanco Veanlos por allá ¡Gracias! 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 Ahí vienen tres pichones a tirarse Y la cenicita al islanco también Ahora sí va a entrar todo el mundo Ahí entran todo el mundo De estos cuatro aquí Y la cenicita al islanco Así la puedo arrancarla a ella porque si no se empieza a fajar ahora con todo el mundo Como ya está media mayoría Empieza a fajarse ahora con todo el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!